Muy buenas a todos, soy Julia Subirats de Sol Actúa y hoy os traigo una reflexión sobre la bizarra obsesión de Shakira. Evidentemente toda la canción se refiere a pique, pero si lo que os interesa es el chisme, sus vidas privadas, siento deciros que este no es el vídeo ya que las desconozco por completo, pero bueno yo os traigo una reflexión en profundidad de una de las frases de la canción que la verdad es que no me ha dejado indiferente y quiero compartir con vosotros mi forma de interpretarla ya que al final las canciones son muy subjetivas, aunque bueno esta es bastante directa, pero todo depende de cómo tú interpretas cada cosa y quiero compartir mi perspectiva para saber la vuestra y a ver si juntos llegamos a una conclusión, así que vamos a ello. ¿A qué frase me refiero? Pues básicamente quiero referirme a la comparativa que hace, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Mi primera interpretación cuando escuché esta frase la vi como algo a nivel de calidad, ya que al final pues Ferrari y Rolex son marcas de mucha calidad, pero claro Casio también es una marca de muy buena calidad. Entonces lo pensé y dije a ver es que a nivel de calidad yo creo que todas las marcas a las que se refieren son igual de importantes y conocidas a nivel mundial, entonces como que esa comparativa no me terminaba de convencer, entiendo claramente no a qué se refiere, pero si lo piensas se está refiriendo a algo muy material, ¿qué quiero referirme? Está hablando de una comparativa de dos cosas que no se refiere tanto a que una es mejor que otra por lo que es, porque las dos funcionan igual, las dos son útiles, pero si es cierto que Rolex y Ferrari son marcas que valen un prestigio económico sobre todo, que no todo el mundo puede tener, entonces sí que lo interpreto, que ella se ve a ella misma evidentemente como una persona que vale mucho más que los demás por su éxito, por su reconocimiento a nivel mundial, por el dinero que gana, por todo lo que tiene, al final está claro que es una persona de éxito, pero no podemos olvidar que la definición de éxito varía mucho según cada persona, no es el éxito para todo el mundo, no es triunfar, o sea triunfar a nivel de reconocimiento, porque tú puedes triunfar a pequeña escala y eso también es éxito, es decir, tu forma de ver el éxito puede ser vivir en paz, vivir en una montaña al lado de un río y ir a pescar cada mañana, eso puede ser la paz para ti, la felicidad y el éxito que signifique para ti, que es tener éxito, mientras para otra persona puede ser eso, tener reconocimiento social, ganar muchísimo dinero, poderse permitir toda clase de lujos, es algo que, bueno, igual que para una persona hay cosas que son bellas y para otras no, todo depende de los valores de cada persona, pero ¿qué ocurre? que con esta frase me da a entender a que se está posicionando a ella misma por encima de la otra chica con la que piqué, no sé si está saliendo, tiene una relación o no, o bueno, con la otra que le fue infiel, entonces, en este caso, interpreto esa frase como que están menospreciando a las demás personas, ya no solo a ellas, sino que lo veo como decir, mira, yo tengo dinero, tengo pues mucho reconocimiento, tengo mucho éxito a nivel de eso, de lo que ve la mayoría de la población como éxito, interpreta el triunfar a nivel público, que te conozcan, entonces, en ese sentido se está posicionando por encima de los demás, pero si algo no debemos olvidar nunca, es que todos somos personas, todos estamos hechos de los mismos átomos, ¿qué me refiero con ello? pues que, al fin y al cabo, alguien con éxito, tú ves a Messi, tú ves a personas que te parecen que son de otra galaxia, pero son personas que tienen, pues, sus padres, su pareja, que tienen su vida, como cualquier otra persona normal, y al final somos nosotros mismos quienes les damos, ¿no?, esta separación y los vemos como que no estamos a su nivel, que los vemos como si no fueran humanos, y la verdad es que, sin ir más lejos, pues eso, todos han tenido una infancia, una adolescencia, todos hemos vivido lo mismo, cada uno, pues en su contexto, eso está claro, pero lo que no me gusta de estas personas, o lo que para mí es algo muy importante a no olvidar nunca, es eso, ¿no?, de dónde vienes, cuáles son tus raíces, y ser humilde, o sea, para mí, lo que demuestra con esta frase es falta de humildad, ¿por qué? Pues por eso, ¿no?, porque está como dando o dejando ese mensaje de que eso, ¿no?, que por mucho que la reemplace, ella está a otro nivel, y no, porque quizás tú estás con una persona que tiene un nivel social, que tiene un nivel económico alto, y a pesar de ello no sentirte lleno, porque eso no es sinónimo de bienestar, ni de nada, ¿no?, al final las relaciones se crean día a día esforzándose por estar bien con esa persona, por dar lo mejor de ti, y no por ser quien eres, ya tienes que, pues eso, ¿no?, que tener esa aceptación y decir, es que nunca encontrarás a nadie como yo, porque yo soy, no, porque tú eres una persona más que quizás, pues otra persona sin tener el éxito ni el reconocimiento que tú tienes, la ha hecho sentir incluso más cosas de las que tú has sido capaz de hacerle sentir a esa persona, ¿no?, entonces, pues esta es la frase, no, que a mí no me ha acabado de cuadrar, me gustaría saber cuál es vuestra forma de interpretarla, cómo lo veis, pero bueno, para mí algo esencial del éxito es eso, la humildad de saber reconocer que todas las personas valemos lo mismo, que, no sé, hay personas que solo se mueven por el stand ese de los famosos, ¿no?, y entre famosos se tratan todos súper bien, y todos se comen el culo, por decirlo así, de mala manera, y luego a las personas de la calle, a la persona que te vende el pan, a la persona que le compras el periódico, como que la tratas mal, ¿no?, la menosprecias porque tú estás por encima, y yo creo que está ahí, ¿no?, lo que debemos evitar a toda costa, en caso de que estés en esa posición, yo no soy nadie, pero es eso, yo soy una persona más que ya está, como todos, o sea, al final ellos tampoco son nadie, nadie somos nada, todos somos todo, esa es mi conclusión final, no, pero era en serio, estamos en una sociedad donde sobrevaloramos el éxito y lo ponemos muy por encima de lo que realmente es, ya que como he dicho en el principio, el éxito es muy relativo, depende de cada persona, y tener más dinero, poder comprarte ciertas cosas, tener cierta marca de lujo, ¿no?, ser ese Rolex, tener ese Ferrari, no va a hacer que seas mejor persona, para ser mejor persona deberás ser aquella persona que está ahí cuando alguien te necesita, que sabe tratar a todos por igual, que sabe valorar a las personas por lo que realmente son y no por lo que aparentan o lo que se creen, ¿no?, al final eres quien eres y creo que lo mejor de cada persona es ser tú mismo y hacerte querer por eso, ¿no?, por tus características de que ya incluye eso, cómo tratas a los demás, cómo haces sentir a las personas que quieres, cómo estás con las personas que compartes el tiempo, te caigan mejor, te caigan peor, creo que es imprescindible este trato, este buen trato con todo el mundo, y ya está ahí una vez en el libro de Todo se entrena, de Tony Nadal, había una frase que decía que quien se cree especial por hacer una cosa bien o mejor que los demás, es especialmente tonto, ¿y por qué lo dice?, pues por eso mismo, ¿no?, porque al fin y al cabo no eres especial, hay tantas cosas por hacer en el mundo que habrá algo que quizás se te dé mejor o otras cosas, cada uno tendrá sus habilidades, las cosas que ha practicado, que ha mejorado, que ha aprendido a lo largo de su ciclo vital, pero no por ello eres más que nadie, entonces eso, todo el mundo tiene alguna cosa especial que le caracteriza, ya sea algo más personal o algo que sea más visible a ojos de los demás entonces, a pesar de ello, sé humilde, cuida tu entorno y nunca te creas nadie por encima de nada porque eso sí, algo tengo claro es que todos somos iguales, todos somos personas y todos vivimos en este mismo mundo que debemos asegurarnos nosotros de hacerlo más bonito y nada, esta es mi reflexión, si estabas buscando algo más de sus vidas y tal, lo siento porque las desconozco por completo, pero bueno, me gustará saber cuál es tu forma de interpretar esta frase lo ves como yo, cómo lo consideras tú y nada, me encantará leerte en los comentarios y saber qué opinas déjate un like si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos con más reflexiones y lo que se tenga que hablar siempre estoy aquí para comentarlo, así que nada gracias por escucharme y ¡a por ello!